Con el siguiente dueto, que es el de Hungría, vienen ahora Julia Iori, y que bonito apellido tiene su compañera, Kiss, Julia Kiss. Pero no creo que signifique lo mismo en Hungría como en Estados Unidos, o en un país angloparlante, pero perfecto aquí, y las Julias de Hungría presentando su rutina, el dueto de Malasia no se presentó igual que en la rutina técnica, y esto pues nos lleva ya a estar viendo a la pareja número 21. ¡Gracias! 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 AQUÍ ESTAMOS CON LA TERMINACIÓN DE ESTA RUTINA. Y AQUÍ ESTAMOS CON LA TERMINACIÓN DE ESTA RUTINA. Y VEAN, AQUÍ EL INICIO DE ESTE TRABAJO DE LAS...